Vaya, de lo que nos enteramos en las redes sociales, sábado 18 de mayo en la Arena Pechanga de San Diego regresa el Vaquero Navarrete. Esto es lo que suena fuertemente en este momento en las redes sociales. Podemos tener el esperado regreso del Vaquero Navarrete en este 2024 y quizá el Vaquero tenga la oportunidad de conquistar un tetracampeonato del mundo, lo cual sería sensacional. Pero en el camino las cosas se le pueden complicar tremendamente y en este video te voy a explicar todos los pormenores que Vaquero Navarrete deberá de sortear en orden de llegar a obtener ese tetracampeonato si así lo desea y si así está escrito. Quédate hasta el final del video porque este video no tiene desperdicio, te lo prometo.